La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación el Pastor Juan Ramés Fernández La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Leamos el versículo 9 primeramente Dice y allí se metió en una cueva donde pasó la noche está hablando de Elías Y vino a él palabra de Jehová el cual le dice o le dijo ¿Qué haces aquí Elías? ¿Están leyendo conmigo? Dice el 10 Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares Y han matado a espada a tus profetas Y solo yo he quedado Y me buscan para quitarme la vida Diga primera vez Diga otra vez ahora segunda vez Versículo 13 Y cuando lo oyó Elías Cubrió su rostro con su mano Y salió y se puso a la puerta de la cueva Y aquí vino a él Una voz diciendo ¿Qué haces aquí Elías? Esa es la segunda vez La misma pregunta Y escuchen ahora la misma respuesta Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares Han matado a espada a tus profetas Y solo yo he quedado Y me buscan para quitarme Quitarme la vida Muy bien Dame otra atención aquí Y después vamos a leer Capítulo anterior algunas cosas Aunque Todos sabemos Cuál era el estado de ánimo del profeta En este momento Varias veces O muchas veces Hemos escuchado mensajes Donde hemos hecho alusión A este incidente Y al estado La depresión Que estaba viviendo el profeta En este momento Dios se levanta Y comienza a usar su autoridad Primeramente Tú dices Que tú eres el único Y yo creo que Elías Ese era el único Y no estaba mintiendo Muchos decimos Que Que había Siete mil Pero Dios no dijo Que había siete mil Yo voy a hacer Que haya siete mil Todavía no había nadie Elías en realidad Era el único Que daba Posiblemente mataron A todos los profetas Como él lo dijo Él no va a mentir Su depresión No lo llevaba a mentir Él estaba viendo Todo bien oscuro Pero él estaba Describiendo una realidad Desde el punto De vista humano Él tenía razón Para sentirse Como se sentía Había hecho un gran milagro Una manifestación Sobrenatural Poderosa Digna de Dios Y el pueblo de Israel No había reaccionado Para nada Todo lo contrario Estaba igual O peor Tenía Razón para sentirse Como se sentía Y Por eso Dios Dos veces Formula la misma pregunta ¿Qué haces aquí Elías? Él estaba preguntando ¿Por qué te sientes? Así no es tanto ¿Dónde te encuentras Geográficamente? Sino ¿Por qué te sientes así? Dos veces La misma pregunta Y dos veces La misma respuesta Los hijos de Israel Han abandonado Tu pacto Tu pacto Número dos Han destruido Tus altares Número tres Han matado A tus Profetas Y el Espíritu Santo Me hizo ver Que en esta descripción Esa descripción Definía en realidad La condición espiritual De Israel En esos días Primeramente Dejaron tu pacto Dejaron tu pacto En otras palabras No tienen relación El pacto nos habla De relación Diga relación Se había dañado La relación Y cuando se daña La relación Se daña La adoración Por eso Estaban destruidos Los altares Y cuando se daña La adoración Entonces Viene hostilidad Hacia Los comunicadores Los instrumentos De Dios Para darnos El mensaje Vamos a decir Se daña La comunicación Porque la comunicación En esos días Venía a través De los profetas El hombre No ha cambiado Nosotros No hemos cambiado Si ustedes Analizan espiritualmente Esas tres cosas Se van a dar cuenta Que ese es el proceso El proceso De la apostasía El proceso De un corazón Que está apartado De Dios Primeramente El pacto En esta ocasión Israel Que dijo Elías ¿Cuál es el pecado De Israel? No Pero lo primero Que dice Es Han dejado Tu pacto Han perdido La relación Se perdió La relación Y cuando se pierde La relación Saben ustedes Se pierde La adoración Y ese es El orden Ese proceso Lo vemos El primer altar Que se derriba Es el altar Personal Cuando Se quiebra La relación Ya no No hay Relación Personal No hay adoración El primer altar Que se va a pique Como decimos Nosotros aquí Es el altar Personal Mi ofrenda A Dios Después Se derriba El altar Familiar Y el último Que se derriba Es el corporal O de cuerpo De iglesia Donde ya no vengo Ya no asisto Y por ahí Se siguen Destruyendo Los altares Entonces Mi corazón Se aleja De Dios No Dios De mí Yo de Dios Y ya comienzo A sentir Hostilidad Hacia los Mensajeros La palabra Me molesta La exhortación Me Indispone Ya comienzo A hablar De los Mensajeros De Dios Es el proceso Y eso Le pasó A Israel Esta era La condición De Israel En esos días Y la misión De Elías El profeta Era Restaurar La relación Esa era Su misión Dios Lo envió Por la boca De Elías Dios cumplió Lo que decía El pacto Si tú no Obedeces El cielo Será de bronce Dios cerró El cielo Por tres años Y medio Y no había Lluvia Por consiguiente No había vegetación No había fruto Había hambre En la tierra El hecho De que no hubiera Lluvia Era señal De que De que la relación Estaba mala En el antiguo Pacto era así No lluvia No relación Cerrado el cielo No hay pacto Israel Invalidó El pacto Entonces El cielo Se cerró La misión De Elías Era la misión De restaurar De restaurar Relación Primeramente Volver a Israel Al pacto Segundo Levantar Los altares Que estaban Caídos Y por consiguiente Israel no tenga Hostilidad Hacia los mensajeros Esa Esa era La misión De Elías En esa ocasión Si ustedes Leen conmigo Aquí en Primera de Reyes Capítulo 18 Se van a dar Cuenta de algo Vamos a leer Para que podamos Entender Miren ustedes La condición De Israel Hasta cuando Claudicaréis Entre dos Pensamientos Hasta cuando Claudicaréis Entre dos Pensamientos Si Jehová Es Dios Seguidle Y sieva Al Itempos De El Miren ustedes Algo muy Interesante Aquí En el Original Dice Hasta Cuando Hasta Cuando Dice Literalmente El Hebreo Hasta Cuando Estaréis Saltando Entre dos Ramas Así Dice El Hebreo Israel estaba Como los Monos Como Tarzán Otra Idea En el Original Es Cojear Entre dos Caminos Con Una Amuleta Oye bien El pecado De Israel No era Que no Adoraba A Dios El pecado De Israel Era Que Estaba Adorando A Dios Y a otros Dioses No era Que Israel No amaba A Dios Era Que amaba A Dios Y a Otros No No era Que no Servía A Dios Era Que no Que Servía No Solo A Dios Y el Pacto Era Al Señor Tu Dios Adorarás Y solo A Él Servirás Y solo Él Será Era El objeto De Tu Adoración Por eso Que El reto De Elías No era Demostrar Y eso Es lo Que Nosotros Enfatizamos Aquí Oh Elías Estaba Demostrando El Dios Más Poderoso Es Jehová No Eso Israel Lo Sabía Usted Le preguntaba Cualquier Hijo De Israel Cuál Es El Más Poderoso Pero Va Hace Sus Milagritos También Acera Era Una Diosa De Palestina Que Era Madre De 70 Dioses Entre Los Cuales Estaba Baal La Señora De Los Cielos La Que La Que Competía Con El Dios Verdadero La Que Dividía El Corazón De Israel Ahora Entiendo Por qué Jesús Dijo El Que No Es Conmigo Contra Mías Cuántos Saben Que si Dios No es El Único No quiere Ser Ser Nada En Tu Vida El Pacto Es El Solo Amarás Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Mente Con Todas Tus Fuerzas Y Solo Él Ser El Objeto De Su Adoración Cuando Le Brindamos Servicio Veneración A Otros Además De A Dios Ya No Estamos Adorando A Dios Somos Apóstatas Aunque No Lo Creamos La Primera Misión De Elías Era Acercar A Israel A Dios Mírenlo Conmigo Ya Lo Tengo El Capítulo 18 Vamos A Tres Versículos Dice 21 Acercándose Elías A Todo El Pueblo Miren Que Se Acercó Ahora En El 30 Entonces Dijo Elías A Todo El Pueblo Acercaos A Mí Y Todo El Pueblo Se Le Acercó Y Él Arregló El Altar De Jehová Que Estaba Como Arruinado Como Estaba El Altar Pero Que Dijo Él Acercaos A Mí Como Dijo Dios Como Dijo Elías Acercaos A Mí Ahora En el 37 Cuando Elías Oró Para que Cayera Fuego Del Cielo Dijo El 37 Respóndeme Jehová Respóndeme Para que Conozca Este Pueblo Que Tú Jehová Eres El Dios Y Y Tú Vuelves Tú Vuelves A Ti El Corazón De Ellos Amén 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 Aleluya No No Podemos Decir Que Toda La Iglesia De Cristo Está Como Estaba Israel Jamás Pecaríamos Pero diríamos Una gran cantidad De De Los Hijos De Dios Por No Decir La Mayor Se Encuentra En Esta Condición Es Más Si Yo Hiciero Un Examen Aquí De Conciencia Por El Espíritu Santo Y Yo Comenzar A Hacer Preguntas Para Ver Si Jehová Solo Es El Dios En Tu Vida Que No Hay Otras Cosas Que Están Ocupando El Lugar De Dios Que Dios No Es Uno Significa Que Un Segundo Tercero Cuarto Y Quinto Yo Soy El Único El Todo Amén Amén Dios No Es Uno Más En Tu Vida Es El Todo Y Apostasía Es Cuando Dios Es Uno Más Y No Es El Todo Nadie Como Ministro De Dios Ha Terminado La Obra Encomendada Por Dios En El Propósito Hasta Que No Logra Que El Pueblo Se Acerque A Dios Que Jehová Sea El Dios Y Que Sea El Todo En La Vida De Su Pueblo Ese Nuestro Reto Y Es Nuestra Misión Y El Que Es El Que Tiene El Corazón De Elías Y Ahora Yo Entiendo Por qué Elías Tenía Que Venir Primero Porque Estamos En El Tiempo De La Restauración De Todas Las Cosas Y Restauración Significa Que Todo Lo Que Está Lejos Que Jehová Lo Acerca A Él Todo Lo Que Se Ha Ido Babilonia A Tierra Extraña Jehová Dice Que En Los Últimos Días Él Le Dirá Al Norte Dame Aquí A Mis Hijos Y Se Lo Ordenará Al Sur Al Este Al Reunirá Su Pueblo Y El Pueblo Que Conoce A Dios No Importa La Comodidad Que Tenga En Babilonia Ese Pueblo Ama Sion Ama Las Piedras De Sion Ama Los Escombros Y Por Amor A Dios Y Por Amor Al Propósito Va A Decir Como Aquellos 50.000 Que Salieron De Babilonia Van A Decir A Mi No Me Importa La Comodidad Que Yo Tenga Aquí Voy A Ir A Una Tierra Que Está Destruida Una Ciudad Que Tiene Sus Muros Arruinados Que Está Rodeada De Enemigos Poderosos Que Se Oponen A La Reconstrucción Pero El Tiempo De Dios Ha Llegado Ha Llegado El Tiempo De Volvernos A Dios Ha Llegado El Tiempo De Acercarnos A Él Ha Llegado El Tiempo De Reconstruir Los Altares De Levantar Los Escombros De Muchas Generaciones Ha Llegado El Tiempo De Una Vez Más Levantar Los Muros Y Yo Voy A Estar Deprimido Como Elías Si Es Necesario Voy A Sentir Un Vivo Celo Por Jehová Dios De Los Ejércitos Y No Quedaré Tranquilo Hasta Que Todo Israel Se Vuelva A Dios Y Dios Sea El Dios Amén 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 Noten Ustedes Aquí Lo Que Dice Versículo 25 Elías Volvió A Decir Al Pueblo Solo Yo He Quedado Profeta De Jehová Más De Los Profetas De Baal Hay 450 Hombres El Reto Es El Siguiente Jehová Es Uno Solo Y Tiene Un Solo Profeta Los Dioses De Ustedes Son Muchos Y Tienen Muchos Profetas Pelemos Que Vengan Todos Contra El Solo Dios Eso Era Una Representación Solo Yo Quedo Jehová Es Uno Solo Ustedes Adoran Muchos Dioses Tienen Muchos Profetas Entienden Estás Representando Al Dios Único Como Solo Profeta De Él Hay Quienes Si no Tienen Compañeros No Se Animan Pero Un Hombre De Dios No Importa Si Se Queda Solo Dice Mi Dios También Es Uno Solo Y Uno Solo Su Nombre Y Yo Fui Llamado A Defender Ese Nombre Aunque Me Quede Solo Cual De Los Profetas No Se Quedó Solo Bien Aventurado Es Aquel Que Cuando Maten A Todos Los Profetas Se Quede Solo Bien Aventurado Es Aquel Que Cuando Puedan Silenciar A Todos Los Profetas Ya Sea Usando El Método Que Sea Con Burla Con Rechiflas Con Lo Que Sea Usted Puede Seguir Levantando Su Voz Y Diciendo Mientras Mientras Pueda Emitir Palabras Con Esta Boca No Callaré Y Diré Solo Él Es Dios Amén La Misión Es Acercarse Al Pueblo Y Hacer Que El Pueblo Se A Dios Restauración Es Traer De Lejos A Los Que Están Lejos Restauración Es Que Solo Jehová Es Dios Que Solo A Él Se Le Sirve Que Solo A Él Se Le Adora Que Solamente Él Es El Objeto De La Alabanza Que Que Si Hay Otro Además De Él No Hay Restauración No Se Ha Logrado El Propósito Claro Llevar El Pueblo A Dios Es Que Solo Adoren A Dios Y Que Le Den El Corazón A Dios Pastores Siervos De Dios Esa 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 Nuestra Misión En Las Naciones La Iglesia Ha Sido Seducida Con El Espíritu Por El Espíritu De Grecia El Espíritu Babilonia Por Tecnología Por El Intelectualismo Por La Razón Por Los Métodos Por Los Logros De Las Grandes Empresas Por El Éxito Visible Hay Tantas Cosas Tantos Dioses Tantos Baales Hoy Que Están Compitiendo Con Jehová El Dios De Israel Difícil Nuestra Misión Pero Tenemos Que Volver El Pueblo Al Pacto Tenemos Que Restaurar El Altar De Jehová Para Que Solo Él Sea Adorado Y Por Consiguiente Cambiará La Actitud Hacia Los Mensajeros Y Ya No Será De Hostilidad Sino Que Lo Buscarán A Los Profetas Como Esa La Palabra No Toquéis A Mis Ungidos Ni Hagáis Daño A Mis Profetas Escucha Otra Cosa Importante Muy Importante La Otra Misión De Elías Era Que El Pueblo Se Definiera Por Dios Diga Conmigo Que El Pueblo Se Definiera Por Dios Diga Definición En Otras Palabras Que La Iglesia Solamente Salta En Una Sola Rama Y Esa Rama Se Alló Nos Dos Ramas Una Sola Rama Jehová 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 Only Jehová Solamente Jehová Amén Definición Definición Yo no sé si ustedes están mirando Los pastores y ciegos de Dios La misión Yo mientras meditaba en este mensaje decía Dios mío Hay mucho que hacer Cuantos hay Que como Tarzán Entran Entre las Ramas Saltando De una rama a la otra Entre muchos Pensamientos Entre muchos Altares Cuando solamente Hay un altar Un solo Dios Muy difícil Yo te voy a decir una cosa El mayor reto de Elías No era tanto Que Israel se volviera a Dios El reto de Elías Era Que cayera fuego del cielo ¿Tú sabes por qué? Porque según la Biblia Solamente Viene fuego del cielo Cuando Dios Está agradado Hubo fuego del cielo En la dedicación del tabernáculo Del testimonio Porque Moisés Hizo todo De acuerdo A las instrucciones Que Jehová Le dio Y dice la palabra Terminando el libro de Éxodo Habla Y dice Y Moisés Hizo el arca De acuerdo a las instrucciones Como Jehová Le dijo Hizo el altar de bronce De la misma manera Y así enumera Todos los muebles La vestidura De los sacerdotes Y todo Y dice Que todo fue hecho Como Jehová Lo había ordenado Y entonces Pusieron el holocausto Dice Vino fuego del cielo En aprobación Porque cuando la iglesia Obedece Y hace todo De acuerdo A la instrucción De Dios Puede cumplirse El propósito Y Dios Agradado Dice amén Con el fuego Que envía El fuego De la aprobación Amén Noten ustedes Que Elías Puso Todo bien difícil Primeramente Pidió agua Cuando no había agua Tres años Y medio Sin llover Y acá Estaba Mando a los siervos Cuiden el agua Para que no se mueran Las bestias Porque cuando un líder No tiene visión Cuida Más de los animales Que al pueblo De Dios Le interesa Más Mantener la organización La institución Y todo el montaje De apariencia Antes Que el pueblo De Dios Pero el profeta De Dios Dice Aunque no haya agua Traigan Toda la que hay Para que levantemos El altar De Jehová Que está caído Cuesta la restauración La imposibilidad No era lo que hizo Elías Les hagan una zanja Para que quepa mucha agua Una Dos Y tres veces Sigan echando agua Puso la cosa Pero bien Complicada Ustedes dirán Así para demostrar Que Jehová Es el poder No No Jehová me revela Algo más profundo Lo que le quería decir A Israel es Sabe El cielo está cerrado Porque ustedes Han dejado el pacto El cielo está cerrado Porque ustedes Han derribado El altar de Jehová Ustedes están Miren El cielo está cerrado Porque están matando A los profetas Complique bien Las cosas Y ustedes verán Que Dios Aunque esté enojado Los ama todavía Y va a enviar Fuego del cielo Aunque ustedes No se merecen nada Solo hay fuego Cuando Jehová prueba Solo hay fuego Cuando Jehová está contento Elías en un tiempo Donde Jehová Estaba descontento Le está diciendo Él Él No solamente Es el Dios verdadero Y el único Que debe ser adorado Sino Dios Que cuando ustedes Son infieles Él permanece fiel Y aunque ustedes Fallen Él no falla Amén Y ustedes son Los que están extraviados Ustedes lo dejaron A él Pero él viene Ahora Él viene ahora A hacer Descender fuego Sobre un altar Noten ustedes Algo importante Que ese altar Representaba La condición De Israel Miren ustedes Lo que es El versículo 30 Entonces Dijo Elías A todo el pueblo Acercaos a mí Y todo el pueblo Se le acercó Y él arregló El altar De Jehová Que estaba arruinado Que arregló Él Que arregló Él El altar De Jehová Que estaba arruinado Lo arregló Porque para que hubiera Fuego Tenía que el altar Tenía que estar bien Tomando Elías Doce piedras Conforme al número De las tribus De los hijos De Israel O de Jacob Al cual había sido La palabra de Jehová Diciendo Israel Será su nombre Y edificó Con las piedras Un altar En el nombre De Jehová Y termina el 36 Diciendo Y que por mandato Tuyo He hecho Todas estas cosas Siguiendo instrucción Diga Siguiendo instrucción En otras palabras Que hizo Dios Que hizo Elías Elías dijo Voy a representar El altar Voy a reconstruir De nuevo Doce piedras Representando Las doce tribus De Israel Como Dios dijo Al Dios Que dijo Que solamente Envía fuego Cuando está Contento Vamos a ver Si todavía Ama Israel Vamos a ver Si nos ha dejado Provocar por la apostasía Cuando Dios No es el todo En nuestras vidas Ocuren tres cosas Se daña la relación Dejamos el pacto Se daña La adoración Derribamos los altares Se daña la comunicación Queremos silenciar A los enviados Por Dios Eso ocurre Cuando Jehová No es el todo Algo importante Elías Elías Puso Las cosas Bien Difíciles Para hacer Las dos cosas Demostrar Que él Aunque no merecían Nada Iba a enviar Fuego Y segundo Que no hay Imposibilidad Para él Porque solo Él es Dios Ahora una cosa Muy importante Dame tu atención Aquí Que llegamos A un clímax En el mensaje Ustedes Que me han escuchado Muchas veces Predicar el reino De Dios Me han oído decir Que si una persona No tiene el corazón Para Dios Es en vano Que escuche Mensajes A veces Nos frustramos Cuando le llevamos El mensaje Del reino A siervos De Dios A iglesias A personas A siervos A hermanos Nos frustramos Nos frustramos Siempre he dicho Que para vivir El reino De Dios Hay que amar Al rey Y hay que tener El corazón De la rey Hoy Todos nosotros Hablamos De avivamiento Y estamos pidiendo Un avivamiento Y hay predicadores Siervos de Dios Que andan por el mundo Entero Predicando mensajes De inspiración De motivación Y excitan Al pueblo Vienen Un avivamiento Dios A la maravilla Señales Prodigios Tremendo Y restauración Y aunque tú tengas La iglesia más pequeña De la ciudad Tú vas a tener Miles de miembros Y predican Y excitan A la gente Yo también Lo hice Muchas veces Yo también Anhelo El tiempo De refrigerio De la presencia Me gusta Que Dios Se manifieste No estoy Criticando eso Lo que estoy Criticando es Que Lo Sobrenatural Lo Sobrenatural No funciona Si un pueblo No tiene El corazón De Dios Los impactos Que produce Las señales Impresionan Motivan Movilizan Producen Reacciones Llenan Los corazones De Expectación Pero no Cabe En el corazón Dios Me reveló Algo Y le pregunté A Dios En qué Consistió La depresión De Elías Porque estaba Tan Metido En una cueva Tan deprimido Y Dios Me contestó Porque Elías Tenía Confianza En lo Milagroso Y él Pensaba Que el pueblo Iba a cambiar Porque el fuego Descindiera Del cielo Y cuando un Hombre Cuando un Pueblo No tiene El corazón De Dios Dios Puede mandar Fuego Lluvia Milagros Señales Maravillas Y siguen De la misma Manera Mirad A Israel Piden Señales Aman Las señales La quieren Como evidencias Pero al final De cuenta Tropiezan En ellas Porque no Tienen El corazón De Dios Escucha Lo que Dios Me dijo Te lo voy a leer Como Jehová Me lo dio Para que No perder Eso El pueblo Impactado Por lo Sobrenatural De las señales Reacciona Con Con una Aparente Aceptación Y definición En el Verso 39 Dice Viéndolo Todo el Pueblo Se postraron Y dijeron Jehová Es el Dios Jehová Es el Dios Aparentemente El propósito Se logró Pero más tarde El profeta Prefiere Quiere la muerte Porque el Pueblo Se dio Igual Escucha Lo que Jehová Me dijo Escucha Lo que No es Suficiente Para lograr Que un Pueblo Se defina Por Dios Escucha Lo que No es Suficiente No es Suficiente Impactarlo Con milagros Señales Extraordinarias No es Suficiente No es Suficiente Retarle Su Falsa Fe O sea La Idolatría No es Suficiente No es Suficiente Atacarle La aparente Causa De su Extravío No es Suficiente Derribarle Sus falsos Altares Y ridiculizar A sus Falsos Profetas Como hizo Elías Que los Ridiculizó Sigan Orando Que ellos Están Quizás Su Dios Está Dormido O está Que se Yo Y se Burlaba De ellos No es Suficiente Reírse De la Religión De la Gente De su Idolatría De su Extravío No es Suficiente Podemos Tomar La Suficiencia De Dios Y estrujarse De la Cara A la Gente Y ponérsela Como evidencia De que Jehová Hay que Servirle Porque es Poderoso Porque hace Señales Porque se Manifiesta Porque cambia Vidas Pero si no Tienen el Corazón De Dios No vale Nada A Dios Hay que Amarlo Por lo que Él es Por lo que Él ha Dicho Y por lo que Él ha Hecho Y hay que Tener su Corazón Para querer Estar con Él Y en Él Y por Él Amén No es Suficiente Degollarle A todos Sus Profetas Y acabar Con Ellos No es Suficiente Abrirle De nuevo El cielo Y devolverle La lluvia No es Suficiente Señor Manda Fuego Señor Manda Lluvia Puede Mandar Lo que Mande Y yo No estoy diciendo Que la lluvia Yo no la quiero Por favor No nos Engañemos No es la lluvia Que va a traer Al pueblo A Dios Es El corazón El que Tiene que Ir a Dios Cuántos Hay orando Por la unción Pidiendo La unción Llamando La unción Y toda la unción Eso le pasó a Sansón También La unción Sin Dios No vale No vale La propuesta De Elías Al pueblo Fue El Dios Que respondiese Con fuego Ese Dios Y todo el pueblo Respondió Diciendo Bien dicho Y aceptó El desafío Elías Aparentemente Triunfó En lograr Su propósito Porque después De todas Las señales El pueblo Proclamó Jehová Es Dios Jehová Es Dios Escucha Ahora No es suficiente Reconocer Que Jehová Es Dios Es necesario Tener su corazón Cuántos Hay que saben Que Dios Es Dios Pero nunca Le dan su corazón Te voy a decir Como Dios Me lo dijo El resultado De todo este drama No fue que el pueblo Se definió Y se convirtió A Dios Sino que el profeta Cae En una depresión Tan severa Que se desea La muerte En otras palabras No cambió El pueblo Cambió Elías Que estaba bien animado Y bien de fe Y después cayó En una depresión Porque se dio cuenta Que los milagros No convierten A un pueblo Ojalá Que los pastores Nos convenzamos Que no es con milagros Ni maravillas Las señales Son para los incrédulos El que está aquí Ya convertido Está supuesto A creerle a Dios Porque los que son De la fe Es porque han nacido De nuevo Porque la fe Es un don Que Dios Te lo da El que nació De nuevo Y el que nació De nuevo Vence al mundo Y esta es la victoria Que vence al mundo Nuestra fe Y quien es El que vence al mundo Sino el que cree Que Jesucristo Es el Hijo De Dios A mí me estremece Y me sacude Que elías Haciendo de ser De lluvia Y fuego No cambió A nadie Se frustró Cayó en depresión Cuando nos vamos A convencer Por eso Dios Cuando quiere hacer Un cambio En alguien Le cambia el corazón Y dice Dame hijo mío Tu corazón Dios es sabio Dios es sabio Él es entendido Yo tengo en mis notas Hablando de lo mismo También se escondió En una cueva La apatía En todo Es un síntoma De depresión Dios no manda Un médico Para hacerle comer Sino un ángel Hay depresiones Que no se sanan Con pastillas Se sanan En la presencia De Dios Cuando algo Es espiritual No se combate Con medicina Se combate En la presencia De Dios Cuando Dios Le pregunta Dos veces Que haces aquí Elías Como preguntándole Por qué te sientes Tan deprimido Tan fracasado La respuesta Del profeta Fue la misma En dos ocasiones Pregunta Por qué se deprimió Elías Hasta desearse La muerte Por qué se sentía Tan fracasado Respuesta Que Posiblemente Expresa Lo que es El El Elías Pensó Que el milagro De hacer Descender fuego Del cielo Y abrir el cielo Para que lloviese Y va a ser Determinante Para que Israel Se definiera Y se volviera A Dios Pero cuando un pueblo No tiene el corazón De Dios Las señales Y los portentos Lo impresionan Lo entusiasman Pero no lo convierten El cielo El cielo se cierra Cuando se cierra El corazón Y se vuelve a abrir Cuando el corazón Se vuelve a Dios Y solo leertelo Porque yo sé Que Dios Le puso el pensamiento Y no quiero decirlo Con mis palabras El corazón De Israel Estaba dividido En dos pensamientos Dos dioses Dos señores No era que Israel No adoraba a Dios Sino que Israel No adoraba Solo a Dios No era que Israel No amaba a Dios Sino que amaba A otro además Que Adonai No era que Israel No servía a Dios Sino que compartía Su servicio con Baal No era que Israel No creyera en Dios Sino que compartía Su fe con otros dioses No era que Israel No creyera Que Jehová es Dios Sino que no creía Que él era el Dios El único que era digno De ser adorado Temido y servido Ahí tenemos que llegar Para poder decir Nos hemos vuelto a Dios Mientras haya Alguien o algo Que esté en el lugar De Dios O Al lado O como segundo O tercer No hay Una verdadera conversión Que significa Volverse a Dios Mira lo que sucede Cuando un pueblo Tiene el corazón De Dios Número uno Cuando un pueblo Tiene el corazón De Dios Entiende que Solo Jehová Es Dios Número dos Cuando un pueblo Tiene el corazón De Dios Entiende que Solo a él Debe servir Y solo a él Y solamente él Es el objeto De su alabanza Cuando un pueblo Tiene el corazón De Dios Ama a Dios Con todo su corazón Con toda su mente Con toda su fuerza Y con toda su alma Cuando un pueblo Tiene el corazón De Dios Jehová No es uno más Sino el todo Y en todo Amén Otra razón Que otra cosa Determinó el fracaso Además que el pueblo No tenía el corazón De Dios La unción Viene por la cabeza Cuando el líder No entiende El pueblo Tampoco entiende Cuando el líder No se vuelve A Dios Tampoco el pueblo Se vuelve A Dios Se puede volver Todo el pueblo A Dios Si el líder No se vuelve A Dios No ha pasado nada Eso lo vemos Todos los días Cuando Josías Se volvió A Dios Israel Se volvió A Dios Cuando Ezequiel Se volvió A Dios Israel Se volvió A Dios Cuando murió Moisés Israel le dijo Josué Si Dios Es contigo Como fue Con Moisés Te seguiremos Y el que no te obedezca Que se muera El problema Era que acá El líder Y Jezabel No tenían El corazón De Dios Si ellos Hubieran reaccionado El pueblo Hubiera reaccionado Muy importante Mis amados Creo que hemos Aprendido Lo que Dios Nos quiere decir Tenemos un reto Muy grande Mis amados Todo esfuerzo En la iglesia Debe ser Para que Dios De el todo Toda predicación Todo esfuerzo Evangelístico La adoración La oración Las relaciones Entre los hermanos La coinonía Todo Debe ser Para que Dios sea El todo No hemos Terminado Hasta que Dios No sea el todo Así que Grande es el desafío Grande es el reto Pero estamos En el nuevo pacto Con un mejor Mediador Con mejores Promesas Con Cristo Intercediendo A la diestra Del Padre Con el Espíritu Santo Residente En nosotros Dios De parte Nuestra Y un pacto Que nos favorece En todo Dios está Con nosotros Pero no Cesemos Aprendamos Lo que Dios Nos enseñó No es con milagros No es con maravillas No es con señales No es bajando Fuego del cielo No Es amando A Dios Es dándole El corazón Así que Desde ahora en adelante Nos diga Señor Manda milagros Para que Para que la iglesia Cambie Señor Manda Manda conversión Señor Cambie El corazón Obra Internamente Cierra tus ojos Yo te hablo A ti Tú que estás Ahí en tu casa En ese lugar Cualquiera Que sea El Dios Del cielo Permitió Que este mensaje Llegara a ti Para que tú Puedas escucharlo Verlo a través De este video O a través De este audio Escucharlo Yo oro Al Dios Del cielo Que te haga Entender Estas cosas Que tu vida Sea muy Bendecida Que tu corazón Sea solo De Dios Solo De Dios Que tú te vuelvas A Dios Que tú saques Todos esos Ídolos Todos esos Que ocupan El lugar De Dios Llámese Como se llame Y que solo A Jehová Tú sirvas Que solo A Él Tú temas Y que solamente Él sea El objeto De tu adoración Es el deseo De Dios Y el nuestro También En el nombre De Jesús Esperamos que este Mensaje Haya sido De edificación Para tu vida Si deseas Recibirlo En su forma Original Puedes solicitarlo A El Amanecer De la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104 73 O visítanos A nuestra página Web www.elamanecer.org Dios te bendiga En este tiempo En que la gracia Se ha derramado Todo es por el Espíritu Y en el Espíritu En la vida Del Señor Jesús Todo fue por el Espíritu Él Nació Creció Fue bautizado Fue bautizado Por el Espíritu Por su Espíritu Fue guiado Y también Resucitó Nosotros Al igual que el Señor Jesús Todo lo que somos Y hacemos Es por el Espíritu ¿Te has preguntado Por qué en este tiempo Todo es por el Espíritu Y en el Espíritu La respuesta Es sencilla Dios Es Espíritu Y en el libro Manual de la Vida En el Espíritu Encontrarás Estos y otros Pensamientos Un compendio De estudio Que en sus 600 páginas Te ofrece Ricas revelaciones Y un profundo Contenido devocional Que enriquecerá Tu vida espiritual Manual de la Vida En el Espíritu Escrito Por el pastor Juan Radamés Fernández Y ganador Del primer lugar En Expoli 2003 Como el libro De estudios bíblicos Más vendido Del año En Latinoamérica Manual de la Vida En el Espíritu Un libro Que usted Debe leer Adquiéralo hoy En su librería Cristiana Más cercana